Educación sexual, en amor y temprana. Guía práctica para la educación sexual de las niñas y los niños, desde la infancia a la pubertad. Autor de esta serie de videos, Dr. E. Nicolás León Ruiz. Derechos Reservados 2021. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso escrito del autor de este video. Dr. E. Nicolás León Ruiz. Requerir permiso a d-r-n-león-legal-arroba-yahoo.com Autores del libro en que esta serie está basada. Padre Antonio Bravo, C. Licenciada Carmen Vega de Moreno. Dr. E. Nicolás León Ruiz. Locutora María Laura Laurita León Reyes. m-l-león-29-arroba-gmail.com Lo que necesitan y deben saber los padres y las madres. Nota. En estos videos, seguimos con la directiva del libro de enfatizar la igualdad de responsabilidades y derechos de ambos géneros, femenino y masculino, y por eso repetidamente utilizamos madres y padres e hijas e hijos, en lugar de solamente padres o hijos, para señalar los grupos respectivos. Asimismo, debemos insistir que este texto es solo una guía. Su aplicación a cada caso particular es la responsabilidad plena y única del padre y o de la madre del hijo o la hija. En este video, 8. Diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombre y mujer Caracteres sexuales primarios Caracteres sexuales secundarios Hormonas Cromosomas Diferencias biológicas entre hombre y mujer Cuando expliquen a sus hijos e hijas este tema, no lo hagan fríamente como una simple clase de biología, sino haciéndoles notar la maravilla del cuerpo humano. Más perfecto que la mejor computadora, pueden detenerse en cualquier detalle. Cuando hablen del embarazo y del parto, ayuden a desarrollar su capacidad de asombro ante el milagro de aquel ser humano, con un cerebro y corazón pequeñitos, desarrollándose dentro del vientre de la madre. Pueden ayudarse, viendo con ellos, ellas, la ilustración que sigue. Para enseñar valores, hay que cultivar en los niños y las niñas la capacidad del asombro, explicando que este es un dibujo. Pueden conversar con su niña o niño acerca del útero y el bebé, hablar sobre la función del útero, contener y proteger al bebé, indicar los diversos órganos del mismo y comentar sobre la conexión entre el bebé y mamá por medio de la placenta y del cordón umbilical. Presentamos las diferencias en los siguientes aspectos. Caracteres sexuales primarios. Caracteres sexuales secundarios. Hormonas. Cromosomas. Caracteres sexuales primarios. La mayor diferencia que existe entre el cuerpo del hombre y el de la mujer está en los órganos genitales, testículos y ovarios, y en la formación de células sexuales, es decir, espermatozoides y óvulos, que son aquellas que sirven para engendrar, para dar vida a otro ser. Los órganos genitales constituyen los llamados caracteres sexuales primarios. Esto es, los más importantes. Existen desde antes del nacimiento y llegan a su plenitud en la pubertad. Período en que se hacen aptos para cumplir su función. Transmitir la vida. Dibujo ilustrativo de los caracteres sexuales primarios. Caracteres sexuales secundarios. Son el conjunto de rasgos de orden físico que distinguen al hombre de la mujer. Comienzan a aparecer durante la pubertad. En el hombre, las hormonas masculinas hacen que el cuerpo del hombre tenga una fuerte musculatura y vigorosa forma física, hombros y espalda anchos, cintura y pelvis estrecha. Es preciso anotar que, también por acción de las hormonas, el hombre tiene barba, vello en las axilas, piernas, brazos, pecho y en la zona genital. El vello púbico está distribuido en forma de triángulo, con el vértice hacia arriba. En la mujer. Debido a la presencia de las hormonas femeninas, crecen los pechos o mamas. El timbre de voz es especial. Su cuerpo es estrecho en los hombros y la espalda. Se ensancha en la pelvis y cadera. Y hay una acumulación de grasa, la que se extiende a las nalgas, muslos y abdomen. La mujer imprime al caminar un onduleo gracioso, por poseer caderas más anchas que el varón, y porque sus piernas no son paralelas como las de él. Existe en las féminas crecimiento de vello en las axilas y en el pubis, donde está distribuido en forma de triángulo con el vértice hacia abajo. Hormonas. Las hormonas sexuales son las responsables de los caracteres sexuales secundarios. Una hormona es una sustancia producida por glándulas de secreción interna, que sirve para regular el funcionamiento de ciertos órganos. Las glándulas más importantes en el hombre son los testículos, y en la mujer los ovarios. Muchas actividades automáticas de nuestro cuerpo están regidas por estas secreciones y de manera especial la sexualidad. Las hormonas sexuales más importantes son tres. Testosterona, hormona de la virilidad. Estrógeno, hormona de la feminidad. Progesterona, hormona de la maternidad. En esta figura resumimos las hormonas sexuales, el órgano de producción y la función de las mismas. Cromosomas. Los cromosomas son corpúsculos contenidos en el núcleo celular. Son los portadores de los caracteres hereditarios. Todas las células del organismo, con excepción del espermatozoide y del óvulo, tienen 46 cromosomas, 23 pares, y dos de ellos, un par, son sexuales, XY masculino y XX femenino. Por eso podemos afirmar que somos seres sexuados, es decir, somos hombres o mujeres en todas y cada una de nuestras células. De manera que si tomamos una célula de la mano, de una uña, de un cabello, de cualquier parte del cuerpo, y la mandamos a analizar, podremos saber si esa célula corresponde a un hombre o a una mujer. El espermatozoide y el óvulo tienen solo 23 cromosomas cada uno, la mitad de las otras células, y uno de esos cromosomas es sexual. El espermatozoide tiene un cromosoma X, femenino, o un Y, masculino. El óvulo solo X, femenino. El espermatozoide determina el sexo de la criatura, pues si el cromosoma sexual es X, al unirse con el cromosoma X del óvulo, se producirá una niña, XX. Si el espermatozoide sexual es Y, al unirse con el cromosoma X del óvulo, se engendrará un niño, XY. Esta ilustración puede ayudar a recordar y explicar la contribución del padre y de la madre al nacimiento de una niña o niño. Clarifica que el sexo del bebé es determinado por el padre. Para completar la información aquí ofrecida acerca de los cromosomas, debo anotar que existen variaciones en los cromosomas, sea por aumento, 47 y más, o por deficiencia, 45. Se acepta que estas abnormalidades resultan por defectos en el óvulo o espermatozoide, o por errores durante la división celular en el embrión. Alrededor del 50% de los abortos espontáneos son defectos con abnormalidades severas en sus cromosomas. En el video 9. Aparato genital masculino. 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 Gracias por ver el video